Reto de Cuaresma Día 33 El miércoles de ceniza Inició la cuaresma Preparación para la Semana Santa Empezamos las 40 Ecaristías Que terminan el Domingo de Resurrección Esta es una penitencia milagrosa Vía tres deseos en tres momentos distintos Primero, vas a pedir un deseo espiritual Un don, un fruto, un talento, un carisma o una virtud Segundo, vas a pedir algo material para ti Tercero, vas a pedir una bendición o la conversión para alguien Una vez en el templo, para dar gracias a Dios Hay tres momentos para hacer las peticiones Primero, antes de iniciar ofrece la Santa Ecaristía Por las tres intenciones Segundo, en el momento de la elevación vuelves a ofrecer Tercero, cuando comulgues vuelves a ofrecer En las Sagradas Escrituras escrito está Que suceden varios acontecimientos con el número 40 Que significa el tiempo necesario para que acontezca un milagro Nos vemos el Domingo de Resurrección Y me cuentas cómo te fue Escucha con atención el reto del día Sinceridad Combate la adulación con la sinceridad La adulación tiene por fin sacar algún provecho propio Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho Rezanemos en Mateo 5.11 Bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan Y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa Palabra de Dios Te alamamos Señor Cuidámosle a Dios nuestro Señor Que sea Él quien nos guíe e ilumine A seguir los caminos correctos hacia Él Que reflexionemos en las Sagradas Escrituras Y las apliquemos a nuestra vida En un momento de silencio Vamos a arrepentirnos de nuestros pecados Y hacerle nuestra petición a nuestro Señor Jesucristo Queridos hermanos Los invito a suscribirse A dejar su petición en la caída de comentarios Y a compartir con todos para que lleguemos a más personas Con el mensaje de Dios nuestro Señor Dios te bendiga ¡Gracias!